¿Será chico? ¿Será grande? ¿Será inmenso? ¡A la verga! ¿Cómo captura algo que me quiere comer? No, no, no. ¡Ch, ch, ch! ¡Fuera! No puedo usar... Mierda. No puedo usar beneficios. ¡Ya casi estás, eh! ¡Estás punto caramelo! ¡Duro! Ok, ok. Acá no hubo daño. No, es con cariño. Yo sé que te corté la piel, te prendí fuego, te exploté, pero... No, no, no. Verga, no, no. ¡Uh! Ok, eso me dolió. ¡Es fenómeno! Me gustaría no morir en el proceso de capturarte vivo. Básicamente es un Pokémon y yo estoy tratando de debilitarlo para capturarlo. Es lo que me acaba de dejar en claro Magui. ¡Muerte! Ok, 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 ok. ¡Tira la pokebola, por Dios! O abrí la bolsa, no sé. Arrodillarse, atacar, arrodillarse. Le tengo que demostrar que no soy un peligro. No espero... No le voy a hacer nada malo. No le voy a hacer nada malo. Ahí está, ahí está. Vengo en son de paz. Necesito tu ayuda. Te lastimé. Vos me lastimaste. Necesito tu ayuda, amigo. Estamos a mano. Acariciar la cabeza. Ponerle la mano en la cabeza. Eh, loco, yo vi a Avatar. Ahora lo puedo montar. Si Avatar me enseñó algo es que ya está. Elwa nos conecta a todos. ¡Jodeme! ¡Sí, je, je, sí! Bien. Ahora lo monto en... ¡Oh! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡No! ¡No! ¿Qué pasa? ¡No! Esto está... Esto está... Esto está... Esto está... Esto está genial. Ok, ok, ok. ¡Es una puta locomotora! ¿Puedo romper esto? Me quede sin energía. Mierda. Bueno, está bien. No fue tan épico. Ahora más rápido. Debe pesar 7 toneladas. El pobre dicho. Tampoco le pide mucho. Como no le pide velocidad a un rinoceronte. Es épico. Pero no le pide velocidad. Oh... Nadie les enseñó a no apropiarse de lo ajeno. Estoy montando una... Ataqué a una criatura que está en peligro de extinción. No sé si... Le daría enseñanzas de la ética y la moral a magos tenebrosos. Se necesitará más que eso para detener al señor de la costa. Oh... Che, pega fuerte. Sí, pega fuerte. Bien, 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 bien. Vildrafa, ¿puedes teletransportarte? ¿Saben que no? Jessy me deja estando montado. ¿Ustedes dicen que los tentáculos son por más por Gentai al frente? Yo voy a ir por un poco más de Lovecraft y a decir que es por Cthulhu. Pero bueno, eww. Ninguna de las dos es una verdad absoluta. Lo dejo a criterio de cada uno. Hermoso. Es hora de que se vayan. ¿Puedo matar al comerciante? No. Bueno, eww, eww, eww. Yo soy así. Me dan un arma y la voy a usar. Me encanta. A ver, no es tan rápido. Es poco práctico. Pero es épico. Es épico. Te sentís poderoso. Te sentís que se te puede cruzar de frente a un dragón y le vas a chocar la cabeza y lo vas a desbucar. ¿Salta? No. Bueno. Tampoco puedo hacer todo. No tenemos a Squish, pero tenemos un perrito. Pedazo de perrito. Mira lo que es esto. La epicidad hecha cachorro. Oh, no sé. Tiene cicatrices en el ojo. Es como un puto guerrero. Y tiene un parecido a Cthulhu, ¿eh? Pero bueno. Bien, bien, bien. Va, va, va. Despacio ni mierda. ¡Profe! Usa Gavhon para desbloquear la cámara. O sea, me paro aquí. ¿Ya está? Se le abre la boca. Explota la cabeza. Una puerta, una puerta, una puerta. Bien. Ah, pone el efecto a la puerta. Esto, acá se le fue todo el presupuesto de desarrollo al juego. Todo. Íntegro. Bueno. Yo me tengo que bajar, porque... Más allá de que quiera. ¿No? A mi Gavhon. Ah. Ok, bien. Yo quería que explotara. No. Lo tenemos que cuidar. Él es el último de su especie. Tenemos que cuidarlo. Lo dice el que está haciendo reproducir unicornios en su granja privada, ¿no? Pero no importa. Nadie va a discutir lo que es moral y éticamente correcto. Eh, hay una piedra a filosofar que hacer y hay un Voldemort que mantener. Vamos. Hola. Yo me pregunto algo, ¿no? No, el parito no, la puerta. Si la puerta, hacer explotar la puerta hubiese sido un poco más épico. Pero ya hacemos explotar muchas cosas. Que se haya destruido hacia adelante y se haya consumido hacia la nada misma. Innovó. Innovó un poco. Ahora yo me pregunto. ¿Qué pasaba si ese último espécimen de esta raza estaba extinto? No estaba. Esta puerta no se abre nunca más en la vida. O sea, la última prueba... Bien, gracias, ¿no? No sé si lo pensó mucho la persona que hizo la prueba. ¿Qué es usted? Que el chuse de paso. Samba Cat. Ajá. Me cago en todos tus muertos. Como verá, Isidora no era quien parecía ser. Ajá. Solo espero que usted sí. Mis recuerdos deberían responder cualquier pregunta que tenga sobre el poder que tiene que proteger. Ok. Gracias, profesor Bacar. Nos vemos en la cámara de los mapas. ¿Eso era todo? ¡Alto, alto! ¿Esa era la prueba? ¿En serio? Me largo a llorar de la alegría. ¿Esa era la prueba? ¡Sí! Ok. Ok. Rebelio. Bien. Bien. Estoy, estoy. Pero no me la creo, ¿eh? No me la creo. A ver los recuerdos de Samba Cat. Venga la lágrima. Venga, venga, venga. Listo. ¿Te imaginas que cae afuera el pensadero y tengo que juntarla con las manos y ponerlo ahí? La conchala, lola. Ok. Venga acá, listo. Adjudicada magia antigua. Cari, espera el inodoro mágico y a pensar. Ok. Toca la puerta. No entres. Isidora. Ok. Pregunto dos veces, está bien. Ok, son los frascos. Está duro. Ah, no habrá agarrado el frasco del señor Morganac. ¿Señor Morganac? No. Alto. Ominis tiene los ojos igual. San. Me alegra que esté aquí. San. Isidora no estaba en su casa. Lo sé. Pero su padre. Oh, Percival. ¿Qué pasó? Pareciera que no solo le quitó el dolor, sino... También toda emoción. Entonces no tiene nada que ver con Ominis. Ominis tiene emociones. Ah, Nif tenía razón. Isidora no se ha detenido. Acabo de enterarme de que ha estado usando esa magia en los alumnos. Socorate por las noticias. Reunamos a los demás. Ok. Bien. Si no van a ser los cuatro de entrada épica, no la quiero ver, eh. El enfrentamiento. Miren lo que es esa fuente de poder antiguo al fondo. Esa. Ok. Necesito que regrese a su sala común. ¿Entendido? Ok. ¡Ajá! ¡Uy! Ya esa sonrisa es de... Me pasé al lado oscuro, eh. ¡Inhalen! ¡Alumnos, Isidora! Todos sienten dolor. ¿Y por qué? Por su arrogancia. Por su obsesión con los secretos. Ajá. Ya no seguirán sufriendo. Ni mi padre. Ni mis alumnos. Nadie. Sabes que tu padre tiene las mismas emociones que una papa, ¿no? En este momento. Cuatro contra uno, Isidora. ¿Qué vas a hacer? Usted me enseñó a perfeccionar mi poder. No. A desecharlo. No le enseñé esto. No. A expelarnos. ¡Oh! ¡Uh! ¿Dónde firmo para tener ese hechizo? ¡Aguanta los trabos! ¡Qué onipicidad! Acá está. Sume eso nomás. ¡Sambacar, dale! Bien, bien, bien. ¿Cómo? Sambacar usó el hechizo. La misión prohibida. ¿Qué? No me extraña que la conozca. Que la conozca. Me extraña que son muy tipos nuevos. No, magia desconocida. No lo sé. Es abada que da hora de una. Ok. ¿Vacar? ¿Tenés algún hechizo que me quieras guiño, guiño enseñar? Que por ahí guiño, guiño sepa Sebastián también. Digo, no. Ok. Ok. Bueno. Estoy contento con la resolución, con la historia. Viene bien, viene bien. Ya están las cuatro pruebas, chicos. ¿Podemos empezar a laburar? Digo. Dejemos de charlar un poco. Manos a la obra, ¿no? Hay una quinta prueba secreta. Me cago en todo lo que habla. Quiero, exijo buenas noticias. No quiero. No quiero buenas noticias. Las exijo. Díganme qué van a hacer, porque yo hice todo hasta ahora. Las cavernas debajo de Hogwarts, donde luchó con Isidora. Esa es la ubicación del deporte final. ¿Sigue ahí? Así es. Ok. Verá, no podíamos destruir las emociones que Isidora les robó a tantos. Así que hicimos todo lo que pudimos para mantenerlas a salvo. También nos dimos cuenta de que hasta que no pudieran ser destruidas, la magia utilizada para crearlas era un peligro para los magos. Por lo tanto, nos convertimos en guardianes. Guardianes de un secreto indescriptible. Sabíamos que algún día, alguien con la capacidad de ver los rastros de magia antigua podría ser seducido por su poder. Construimos las pruebas para atraer a esa persona. Para permitirle demostrar ser digna del conocimiento que hemos mantenido en secreto y de la responsabilidad que eso contiene. Sí, responsabilidad. ¿Has probado mi valía, profesor? Necesito llegar a ese depósito antes que Ranrock. Sí, ya. Voy a excavar yo, ¿eh? Así es. Tendrás su oportunidad. Ajá. Pero el depósito está bajo la protección de magia antigua muy poderosa. Como la que domino. Necesitará fabricar una varita especial. Me cago en los santos. Con los cuatro artefactos que encontró sobre nuestros pensaderos para entrar. Ok. Así que el depósito está a salvo de Ranrock por ahora. Ok. Si, como lo sospecha, es capaz de usar el poder del otro depósito, temo que logrará atravesar nuestras defiendas. Ah, él no tuvo que hacer una varita. Entonces, debo ir ahora y fabricar esta varita. Quizás el señor Ollivander me ayude. ¿Otra Ollivander? No me sorprende. Como seguramente te dirá, esta varita solo puede usarse para un propósito. Después va a explotar. Vuelva con la varita y abriremos el camino. Bueno. Bueno. Enviaré una lechuza a Ollivander. Mientras lo visita, le avisaré a la profesora Weasley. ¿Profesora Weasley? Sí. Puede que haya juzgado mal al no informarle antes de las intenciones de Ranrock. Ajá. Solo espero que no sea demasiado tarde. Yo algo le conté igual. Como que le di así, una o dos pistas. Debajo de Hogwarts, vamos a necesitar toda la ayuda posible. Pero quiero un puto ejército, no quiero tres profesores. Quiero un ejército. Quiero alumnos de todas las edades listos para morir. Ah, va la quedabreando gente a todo a su paso. A la mierda. Después ponemos un psicólogo para las secuelas que nos van a dejar. Pero muerte. Muerte. Acá peleamos. Acá es donde la humanidad detiene el apocalipsis. Acá es donde decimos basta.